En redes sociales, Faustino Altino Asprilla ofreció una recompensa a quien le ayude a encontrar a su toro Lagrimón y sus otras reces robadas en la noche del pasado miércoles. Además, asegura que liderará la búsqueda de su ganado. Lagrimón es un toro de raza simbra que ha compartido dos cinco años de su vida al lado de Faustino Altino Asprilla en la finca Santino, en jurisdicción del municipio de San Pedro. Pero nada volvió a ser igual desde la madrugada del miércoles 21 de febrero. El mayordomo de la finca una vez comenzó sus labores cotidianas, encontró que habían sido hurtados Lagrimón y cinco vacas de raza simbra, Normando, Holstein y Parda. Hace poco también pasó en la finca de un vecino y parece ser que el vecino nunca denunció. Entonces, no, la gente tiene que denunciar estas cosas para que no vuelvan a pasar porque seguramente yo me hubiera dado cuenta, hubiéramos estado más atentos. Entonces, esto hay que denunciarlo y decirle a la policía que hay que crear un grupo para acabar con este plagelo aquí en el valle porque no puede ser que existan tantos jaladores y ladrones de ganado, tanto cuatrero. Hay que hacer algo y seguramente en los próximos días voy a hacer una campaña, esto no termina aquí, aparezcan o no aparezcan, va a haber una campaña en contra de todas estas atrocidades que están pasando porque no podemos vivir en uno durmiendo en un potreo cuidando una vaca porque hay mucho ladrón. Con este día, Altino asegura que va a liderar personalmente la búsqueda de su ganado. Es hora de poner el tatiquete a esto, buscar y encontrar porque seguramente tenemos que encontrar a las personas porque lo van a seguir haciendo, porque estoy seguro de que esto pasó hoy pero dentro de 20 días van a tener. La rata siempre saca la cabeza y lo vamos a buscar y esa va a ser mi misión de aquí a que me muera. ¿Lo va a abanderar usted? Yo lo voy a abanderar, así como hay muchas mujeres o cuando pasa algún caso en específico, que la gente se toma eso muy personal, bueno esto ya conmigo es personal, si me están viendo créanme que los voy a capturar. Y ofreció una recompensa a quien le ayude a dar con su paradero. ¿Qué va a hacer? Buscarlos por todos lados, averiguar, investigar, estoy seguro y dar recompensas porque tienen que caer. ¿Ustedes recompensa por esto? Sí, sí, le vamos a ofrecer una recompensa, donde todo el que dé información es cuestión de que se arreme aquí en la policía, que vamos a poner una recompensa para buscar a estas personas porque créanme que se pueden divertir ahorita, pueden estar muy contentos porque hicieron el gol, pero recuerden que yo soy goleador, hice muchos goles y siempre terminó ganando.